No, yo anoche yo estaba, o sea, antenoche, yo dormí en mi casa, en hora de la madrugada, ahí fue que hicieron el robo. Cuando yo me levanté en la mañana ya todo estaba tirado en el suelo, o sea, los que no quisieron llevarse, los trapos, la cartera por un lado, la cédula por otro, todo regado. ¿Y qué te llevaron? Me llevaron tres pilas de taladro inalámbrico, un taladro, me llevaron 12 mil pesos, me llevaron una tortadora, una licuadora, y eso es hasta donde yo sé, porque mientras más uno va necesitando la cosa, que uno dice falta aquello, se lo robaron también. ¿Dónde fue el robo? Eso fue en el sector de la Altagracia. ¿Cómo pasó? ¿Cómo te percataste? No, como le dije, yo me levanté en horas, ya yo a las 10 de la noche estoy acostado. Yo me levanté, cuando me levanté a las 6 de la mañana, vi que la puerta de atrás estaba abierta. El que penetró abrió una persiana, sacó la llave y abrió por la parte de atrás, como que si él vivía ahí. Abrió, chequeó el pantalón, se llevó el dinero, vio la mochila con las herramientas, también se la llevó. Y ya usted sabe. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en Puertas y Ventanas Gómez. ¿Tú eres técnico? Sí, yo soy instalador de persianas, cristales, puertas, todo lo que tenga que ver con cristales. ¿Cómo es el nombre tuyo? Casimiro Sala. ¿Hay cámaras de seguridad? Sí, yo hay cámaras, hay varias cámaras por ahí. ¿Qué tú le pides que asimile a las autoridades? No, que por lo menos logren dar con el causante que hizo eso, porque eso es un pedazo ahí de que nadie se queja por miedo a ellos mismos, a la delincuencia, por miedo a veces que le den un mal golpe. Pero entonces yo tengo el valor de venir a poner la denuncia. Por ahí a cada rato, si no es que se llevan una funda de cemento, una varilla, siempre a los vecinos algo se les lleva. ¿Dónde es eso entonces? Eso ahí en el sector de la Altegracia. Eso entrando por la entrada de Minguita. Eso por ahí, eso es una mata de ladrones. Casimiro, dime algo. Entonces, según tú, ¿a cuánto asciende el robo ya, dinero? Alrededor de 12 mil pesos. ¿Sumando todo lo que te robaron? No, lo que es dinero solamente. Pero, ¿cuánto así tú estimas? No, estamos hablando de una suma de alrededor de menos de 40 mil pesos.